Bueno, colegas, muchas buenas tardes. Qué gusto que están acá, que se armó un lote entretenido. Vamos a hacer este reconocimiento que voy a decir que fue una idea del ser presidente. El presidente ha luchado varias cosas y esta es una de ellas. A mí me toca luchar otra, la más chiquitita. Y yo creo que ha sido una muy buena idea que celebremos el aniversario de nuestro instituto 92 años, ¿verdad? Con esta premiación de ustedes, reconocerlos que han estado tanto tiempo apoyando, ¿no? Porque lo que hemos decidido, por supuesto, con la directiva es que este instituto es para los socios. Los socios son los dueños y vamos a tratar de poner el foco lo más que podamos en ustedes. Así que estamos iniciando la ceremonia con el saludo del señor Sergio Emetrio, presidente de nuestra institución. Colegas, buenas tardes, los que están acá y los que están mirando por la telemática. Porque, bueno, ahora la verdad las cosas, estamos muy contentos que cumplimos 92 años. Hay que honrar a los colegas que se les ocurrió hacer esto, que eran todos egresados a la Universidad de Chile. Y la SONAMI también agradecerle que nos dio un huequito para que estos estudiantes y el recién egresado hicieran el Instituto de Ingeniería de Minas y partieron allí. Sí, y realmente tenemos en la sala del director, en la sala de los presidentes, todas las fotos de los presidentes de que partieron hasta ahora. Y hay que honrarlo, y nosotros con este recuerdo les honramos a todos, y a todos los socios que están de alguna manera acompañándonos de allá arriba, y otros que nos están acompañando desde la tele. Así que, de todas maneras, a todos se les saluda. Bueno, yo quisiera realmente contarles que, bueno, esta celebración de cumpleaños antiguamente no se hacía, y de repente se nos ocurrió hacerlo hace años, y fuimos como 13 o 15 colegas nomás a juntarnos a almorzar al celebrar el cumpleaños. Después se han hecho mejores cumpleaños, de repente se olvidaron, bueno, la pandemia también nos dejó en casa mucho, y ahora se daba la ocasión de que ya mañana pasado nos sacamos las máscaras, es ya más seguro juntarnos, empezar de nuevo a olernos, porque los otros nos veíamos, pero no nos olíamos. De repente conocí a colega que lo tengo en la pantalla, y de repente me encuentro con él, un tremendo gallo, y yo pensaba que era más chico, o al revés. Algunos se veían más gordos, otros más flacos, pero de todas maneras la pantalla es re buena, pero es lo que somos más sordos, porque nos conectamos con los auriculares, y los escuchamos a todos, porque estábamos en una sala de reuniones, y de repente nos los escuchamos a todos los que somos medio sordos. Pero bueno, de cosas buenas y malas, y les quiero contar, bueno, nuestro instituto tenía los jóvenes mineros que partieron por los años 2000, una copia de los ingenieros de mina de Perú, dicho sea de paso, y hemos tratado de no parar. No obstante, obviamente, tuvimos que parar con la pandemia, y después cuando seguimos nos fuimos muy ágiles. Pero de todas maneras, por suerte, uno de nuestros grupos, que es el grupo del Núcleo Santiago, que forma minería ética con la especialidad de mina y metalurgia, el Colegio de Ingenieros, siguieron con minería ética, y estos gallos realmente, hoy día tienen un canal YouTube, en la cual están todas, no todas, pero digamos que las primeras cuatro o cinco no están, porque ni siquiera estábamos muy organizados, porque la primera vez, como estábamos en pandemia, nos juntamos el día primero de mayo. Imagínense, y después todos los viernes, aunque fuera festivo, y aquí don Jorge Ramírez podrá dar fe que es uno de los hombres que llega al aperitivo y se queda en el bajativo. Así que, porque esta cosa tiene una parte de aperitivo, al principio a conversar, primero eran cosas gremiales, después el plato de fondo, y ahí venía un chef con todas sus culebras que nos mostraba todos los temas, y después al final se terminaba el bajativo con entrepelambre y conversación y de todo. Pero entonces nuestro instituto ha seguido estando vigente, y de ahora, de hecho, el núcleo de Antofagasta está empezando a ser activo, y ojalá que les resulte bien todo lo que nos va, porque toda esta cosa depende de que los socios se quieran mover. Entonces nosotros esta vez teníamos también adicionalmente un sentimiento, digamos, porque los honorarios suponían que uno cumplía 40 años de egresado y podía ser honorario. Pero lamentablemente en alguna de esas cosas el diablo metió su cola y puso que tenían que tener 20 años continuados de pago de la cuota. O sea, tenía 30 años de cuota, pero no era continuado y no podía ser honorario. Entonces en una de las asambleas, por ahí se cambió la cosa, y se dijo, mira, 40 años de egresado y 20 de pago de cuota. Y además que el 20 de año de cuota tiene una ventaja, porque como ahora son elecciones cada dos años, y todos se ponen al día el año dos, así que están pagando uno por dos, muchos de ellos, no todos, pero muchos están pagando así. Entonces de esa manera pudimos, y hoy día, obviamente, como abrimos esto, son como 92 colegas que se pusieron al día porque podían estar. Y obviamente son muchos más que los que son más chicos, cuando siempre antes los más chicos eran hartos, entre el medio menos, y los mayores eran menos. Hoy día, en este caso, estamos con el triángulo de Maslow al revés. Los de reconocimiento somos más y los de la necesidad básica son menos. Pero bueno, eso es lo que quería decir y yo quiero pedirles, digamos, porque además de esta cosa de reconocerlo y darle la categoría de honorario, es que se integra en el instituto. Se suponía que a los 40 años se dejaban a los colegas porque ya estaban jubilados y ya se iba un poco para la casa, incluso el premio a los 50 años. La medida de los 50 años la dejamos para más adelante porque también son muchos, son 50. Imagínense con los 50 años probablemente los que tienen papás que eran de un instituto en Jeromino como Alberto, como Fernando Silva y otros más. Usted en esos tiempos ha llegado un viejito y llegaba con el nieto o con el hijo medio o medio tiritán de poder hablar algo. Hoy día llegan, bueno, van a llegar 50 personas a los 50 años y todos que están jugando TN y que andan viajando. O sea, la vida cambió. Por eso de repente yo no entiendo cómo dicen de que Chile está más mal que antes. Bueno, esas son cosas que uno ve y que ya ha pasado muchos años por la vida y se da cuenta que Yo Quiero Chile ha crecido mucho y nosotros somos responsables de él. Y tenemos claro que nuestro instituto en Jeromino no es una institución que tenga un objetivo en sí. El objetivo de nuestra institución es aportar al país a través de la minería. O sea, todos los temas nos importan, pero como nosotros somos foco en minería, allí vamos. Y en nuestro instituto en Jeromino, que en los años cuando partió, el año 30, en la Universidad de Chile, por los años 50 se abrieron la ingeniería industrial desde la técnica en esa época. Y los años 70, mirados 70, permitieron que los metalurgistas y los geólogos ingresaran a nuestro instituto. Porque anteriormente cuando los ingenieros de mina eran geólogos, mineros y metalurgistas, no se necesitaban nada más. Pero después se crearon la carrera de geología, por un lado, en la Chile, y metalurgia en Concepción. Entonces, como que se separó la cosa. Pero al final todo estaba en la industria minera. Y de esa manera, en los años 97, con Esteban Domis, de presidente, se determinó que no, que todas las personas podían ser socios del Instituto Ingenio de Minas y podían ser socios, digamos, activos, que eran los que eran de la red troncal del instituto, que es geólogo, mina y metalurgia, pero podían ser socios asociados, los que no eran de esa manera, pero sí estaban ligados a la minería. Y a tal punto de que hoy día tenemos socios, obviamente, socios que eran periodistas, socios que eran licenciados, socios que eran ingenieros de ejecución, y también hay socios de gracia, digamos, porque los socios honorarios los nombra el directorio, independiente que tiene ciertos requisitos en general. Pero el directorio puede nombrar socios honorarios y tenemos socios más allá de ingenieros. ¿Por qué? Porque eran personas destacadas y el instituto las quiso, de alguna manera, relevar. Así que hoy día aprovecho también de pedirles que se integran al instituto, muchos están en su casa, pero pueden integrarse ya sea vía telemática o vía hacer cosas. Y una de las tareas que todos tenemos que hacer es tomar cabros nuevos que vengan con nosotros. Si nos estamos envejeciendo, muchos de nosotros ya no tenemos posibilidades de, digamos, de... algunos pagan, otros no pagan, porque esto del socios honorario hay una categoría que es el sociocopilador, que son muchos honorarios, que tienen un buen pasar y pueden pagar más. Y hay otro que realmente, lamentablemente, no puede. Entonces tenemos... y somos pocos. Según nuestra... análisis, somos un universo interno, como de 1.700 inscritos, porque se decidió en 97, no echan a nadie. Antes se echaba a los colegas que no pagaban sus cuotas. Pero de esa manera, en vez de ganar gente, perdíamos gente. Incluso a veces ganábamos enemigos. Porque lo echaste, la persona, obviamente, natural, se enoja. Ya, pero ahora, después del año 97, se determinó no echar a nadie. Y ahora estamos tratando de reintegrar a los mayores, que son ustedes, de alguna manera. Y hay otros que son más mayores que ustedes, 50 años. Pero aquí no solamente hay de 40, hay unos medios escondidos que debieron haber sido reconocidos bastante tiempo atrás. Y han pasado hasta los 50. Pero bueno, hay que reconocerlo. Y en eso estamos. Así que, colega, yo les doy la muy buena bienvenida. Que celebremos. Que seamos grandes. Nuestro instituto es aportar al país. Vamos a tratar de participar más en lo que es redes sociales, en lo que es comunicaciones. De hecho, con nuestro vicepresidente, Fernando Silva, él se está dedicando al COPER. Porque tiene más habilidades de pegar en el codo y ponerle la duda para conseguir plata. Y además, ha dirigido bien a las líneas. Y yo me trato de dedicar un poco al frente interno y este tipo de cosas, que es otra habilidad distinta. Y hemos estado oyendo a una radio, se llama Radio Madero, que tenemos alguna entrevista. Una radio, tiene como 15 o 13 señales chicas, pero en las provincias del norte. Y también nos han entrevistado en la radio Conquistador, pero de Oson, ¿no? También hemos estado, digamos, en otras instancias y también en la tele un poco. Y de hecho, hemos hablado también, estuvimos en el Congreso hablando de la parte del royalty el año pasado. Y este año nos llamaron a la Cámara de Diputados para hablar del cierre de ventanas. Obviamente, lamentablemente, cuando nosotros vemos cosas técnicas, no concordamos normalmente con las líneas que dan las autoridades. Pero con respeto, uno respeta y acepta las decisiones. No obstante, tiene una responsabilidad moral y ética de plantear lo que uno cree que es mejor. Entonces, eso nos ha hecho de repente. Pero igual nos considera, y de hecho tenemos, hoy día estamos participando en dos o tres mesas del Ministerio, que era el subsecretario Willy Crash, que es socio de nosotros también. Así que igual aportará, igual algo le queda entre medio, ¿te fijas? Igual el presidente Coderco, el Andrés Sugarré, también es socio nuestro. Y ese está de cabrón chico, porque el Lucho Sugarré lo llevaba a todos. Entonces, están igual que el Alberto y el Fernández, están de cabrón chico. Entonces, es difícil salirse. Así que colega, eso era todo, darle la muy bienvenida, que nos reintegremos al instituto. No se necesita el que pueda aportar algún dinero adicional maravilloso y el que no aporte su tiempo, aporte su idea, aporte su experiencia. Entonces, así a lo mejor le vamos a pedir, porque una de las ideas es tratar de que nosotros tengamos como monitores de escuelas o colegios para tratar de interesar a los niños en la minería o por último que conozcan la minería y no nos odien como los monstruos o el monstruo, digamos, del lago. Así que eso vamos a tener que actuar y tenemos que tratar de esa labor. Así que muchas gracias, colega. Así que, señor Corales, por favor. ¿Vieron el ejecutivo de Sergio del discurso? Otro Sergio, si se acuerdan ustedes, como antes se extendía mucho. Así que muchas gracias, señor presidente. Mira, hoy tenemos la premiación de las colegas que tienen 10 años, 25 años, y después el plato fondo de los 40 años. Vamos a mencionar, y podría mostrar, Camilo, por favor, la medalla de los 10 años, que la verdad que es súper bonita. Yo pensé que era para la de oro, pero es de cobre, pero 10 años. Y parece que no vino ninguno, pero lo vamos a mencionar. Bueno, esa es la motivación. Valentina Parra, Sadi Peroncini, Felipe Sánchez y Jerko Llaver. En realidad, más que no vengan, no han podido, porque yo sé que dos por lo menos están en faena. Bajan con suerte el juez. Así que por eso no están. Y mucho, muy bien, muy bien. Felicitaciones. Y ahora vamos a presentar y a saludar, y que por favor se acerquen hacia adelante, los colegas que cumplen 25 años de prevención. Jaime González. Adelante, por favor. Don Juan Pablo Hurtado. Cristian Lazo. Cristian Fernando Lazo. Claudio Rojas. Foto, foto. 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 Muchas gracias. ¿Quién está ahí al ladito? Porque vamos a sacar la foto después. ¿Quién está ahí al ladito? 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 Ah, para que salga atrás el logo, un poco, de marketing también. Hace los 25 años eran los mayores, porque ya son los intermedios. Ya, y ahora vamos a la ceremonia de los que más recorrido tienen, y les voy a pedir que por favor se acerquen adelante. Don Álvaro Aliaga, Jovet, Don Jorge Arrizueño Cerda, y José Edmundo Artigas Rojas. Ya se echó, póngale nomás. Don Aliaga. Oye, este viejo, este viejo, este viejo, este viejo, este viejo, este viejo de la chica, ¿está usted? ¿Es un placer en la intervención? ¿Ya lo tengo bueno? Profesor, un placer conocerlo de verdad. ¿Ya lo conocíamos? Juan Arrizio Cerda. Un honor conocerlo, ¿no? De lejos, bueno, uno cuando era chico miraba a un mayor, ahora nos miramos que yo era mayor. Hay olvidado que en el nave cumplimos antes, que era cabrón chico, ahí yo no era. Gracias. Ya, entonces, por favor, a los siguientes tres colegas, Ricardo Sebastián Baza Urzúa, Rolando Antonio Corrasco y Osvaldo Cautín Moruna. Parece que hay alguno. Ah, Rolando, no lo habíamos visto. Gracias. La Margarita, por favor, es esta cosa que es el dulce y el real. El dulce es el de no. No. Bien, entonces vamos a seguir con los siguientes tres premiados. Nosotros tenemos una lista de los que confirmaron, pero se han caído algunos un poco en el camino. ¿Pasa eso? Alejandro Contreras Quiroga, Silvia Gladys de Franchi Contreras, que no la veo, que avisó a última hora que no, y don Tijo Mil, Tijo Mil, Eduardo Domich, mi hijo Vilović. Bien, Tijo Mil. Por lo menos hay un representante. Gracias, Tijo Mil. Muchas gracias. Y gracias por llegar a los 40 años. Gracias, nos dicen que no llegan tu hermano. No llegan tu hermano. Hay que seguir la cosa. Claro, y este gobierno está ayudando. En la mesa, en la mesa, con el Ministerio de Avenida, referida al, al desaguisado que el gobierno anterior, de cambiar las plantas en la ley. y ahí también está el doctor Fernández y también está el fiólogo este ya me he perdido un aplauso gracias José Cabello los siguientes premiados son don Fernando Flores Maureira no lo vi tampoco don Emilio Rubén y uno es Alfaro mira don Wilson Jara la tapia exacto bien, bien, bien gracias Alberto mira que no está fácil justo no me gustan los lentes los siguientes tres nominados premiados Fernando Antonio Machuca Pérez muy bien Ivonia Jorge Guillermo Miranda Vega Severino Módena Cristoforetti ahí está Severino está escondido muchas gracias muchas gracias muchas gracias señorita Módena Cristoforetti ya te digo lo conseguimos que se reintegrara en este punto porque era como uno de nosotros medio de unión pero conmigo conmigo gracias Guillermo Pablo aunque sonar todo 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 que pinta se verino, la pinta oye vamos a pasar un aviso para meterle un poquito estrella a la concurrencia le hemos pedido a Alberto Sala Muñoz que con mucho agrado nos ha aceptado dar unas palabras en representación de los nominados sin embargo como somos el comité creativo también ha pensado que cualquiera y quiera decir algo, por favor después de Alberto lo haga, forma ejecutiva pero felices que digan que sienten o si tienen que decirnos algo entonces el siguiente tres premiados Don Horacio Fernando Niño S.P.A. Montenegro Don Claudio Alberto Ostriger Abarzua y Don José Luis o la ETA un da barrena que bueno oye aquí 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 sí que hay conocimiento que le sufrirán largamente pero bueno madre de Dios tenemos que saber acá gracias gracias ya entonces el siguiente trío Don Armando Alejandro Lavarría Cuchot que por ahí está muy bien Don Harold Osterman Evers y Don Raúl Julio Palomo González oye oye Armando no sé cómo llamarlo Armando Cuchifo la Barea porque me acuerdo de la gente que lo mataron por la mitad pero 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 no murió está viviendo así que Armando muchas gracias así que agradecido Don Raúl Julio invítame este viejo era era cancín o a los pobres mineros ¿ah? nos tomábamos los pobres al final nos sacábamos los pobres mineros y el Palomio apareció realmente empezó a aparecer en la veredera y en la río para maravilloso ya por ahí nos avisaron por el teleprompter que llegó Don Fernando Flores así que por favor vángase para adelante si no va a perder también Don Ademir Ramírez González y Don Alberto Sala Muñoz escucha aquí aquí está buena la cosa ya don doctor Flores Maureira amigo del alma muchas gracias profesor que Fernando siempre quiere que sea profesor porque no solamente sea profesor porque anda enseñando y uno se va a dar riesgo abajo porque va a que entiende y eso es lo malo Alberto un placer y un honor profesor un placer y un honor el carter de verdad tiene la minería desde el Instituto de la Francia igual que el Miguel igual que Fernando tiene el de Papá y el de los de los de los de los de los de los eso se quiere más así que es un maravilloso que nos ha honrado en todas las muchas gracias que se nos había desaparecido una vez estuvo en plena que había creado el teatismo de los metacorristas duró como dos o tres años hasta que se desaparecieron después tuvo las comisiones al que espero que el doctor ahora va a hacer la tarea la tarea por pasar esta vez la tarea la tarea la tarea la tarea la tarea sí oye me nos había olvidado lamentablemente de contarles que doña Margarita Elizondo es nuestra secretaria ejecutiva del directorio y del comité ejecutivo y ella es la que hace la pega entregar la cartita y una montonera de otro trabajo así que felicitaciones por todo lo que nos ha ayudado seguimos don samuel sánchez pino don jose antón jaime antonio solari saavedra don ricardo torres alamanca don samuel sánchez don samuel sánchez lo conocí en los tiempos que se lo empezaron a tener como pulga y la no sacó no sacó tres discípulos y después se occidentalizó así que samuel y el antropagasta nos viene a ver a uno recibe esta con don jayme salario profesor también no 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 ...y deje, porque hace las cosas en su justa medida. Los casos, los metros, maravillosos, ya es cual como un punto, aquí siempre estoy en el vivo, bien recibido. La cantidad ilustre de hoy día nos sobrepasa, y qué bueno que vino Jaime Solari, porque tenemos que trabajar en el Ministerio de Minería para la clasificación de la pequeña minería, así que ahí queremos que tú nos ayudes, y para la mediana, y para todo. Don Ricardo Enrique Troncoso San Martín, por ahí está. Felicitaciones, Ricardo. Don Héctor Mardoqueo Hunda Llanos, el Tito Hunda. Don Ricardo, muchas gracias. Don Ricardo, yo, que hemos planeado de estar en el mundo, que es el tema de la seguridad, 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 de la seguridad. Sergio Eduardo Valenzuela es... No, no, no. ... pero ya, ya, ya aparece. ... Gracias por ver el video. Gracias. Don Goyo, no, Gregorio Vázquez Niñez, don Alejandro Vázquez Salgado y don Julio César Vienen Cáceres. Don Goyo, placer de verlo, porque este viejo que estaba siempre en el hoyo, debe ser la edad porque ya no va el hoyo. Don Goyo, placer de verlo, porque este viejo que nos va a hacer hoy día viene escaso, viene escaso. Don Goyo, placer de verlo, que no escapa ni se nos pierde. Gracias. 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 Un aplauso a todos porque estamos terminando con esta etapa, esta parte. Y, bueno, ahora viene una etapa que es bien importante y sensible, que es que don Alberto Salas Muñoz, en representación de todos, va a dirigirnos la palabra. Muy buenas tardes a todos los presentes, a las damas que nos acompañan. Quisiera darle un afectuoso saludo a todos y cada uno y felicitaciones a los colegas por esta trayectoria y por esta vinculación con este instituto. Antes que nada, quisiera felicitar a la directiva del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile por esta iniciativa. Bueno, la verdad es que estas tradiciones, estos reconocimientos, esta reunión, son parte esencial de instituciones y, en particular, de este Instituto de Ingenieros de Minas. Y, por lo tanto, el rescatar esas tradiciones, el volver a encontrarnos, ha sido, para mí, realmente muy agradable. Me llena de contento ver a tantos colegas que, de repente, por la vida diaria, por cosas uno los deja de ver. Pero no por eso los deja de apreciar y de querer. Son muchos años, como muchos los conozco hace 50 años. Por lo tanto, de verdad, es emocionante poder compartir con ustedes esta alegría, este gusto, esta vida. Tenemos tantas, tantas, tantas anécdotas, podríamos estar días en esto. Y quise aprovechar esta oportunidad para destacar algo que dijo el Presidente. ¿Cómo partió este Instituto? Porque es importante conocer la historia y las raíces, que es la esencia, que es el concepto de por qué esta institución ha permanecido y está vigente durante 92 años. El 25 de abril del 2016, esto fue después de la primera guerra, en que hubo escasez de materias primas. Chile era un productor, pero por la guerra, la parte logística, los alemanes impedían llegar con nuestros materiales a los lugares que eran demandados. Y además, ese bloqueo también impedía la llegada de repuestos, de equipos, de maquinaria. Y por lo tanto, los ingenieros tenían que ingeniárselas mucho para poder seguir en las faenas operando. Y la Sociedad Nacional de Minería, ese 25 de abril del 2016, con este tema presente de cómo potenciar la industria minera, cómo valorarla más y cómo tomar acciones para poder ayudar a desarrollarla, organizó un congreso chileno de minas y metalurgia. Y este congreso chileno de minas y metalurgia, los estudiantes de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, concurrieron a este congreso como cuerpo colegiado. Y el egresado de la escuela, don Pedro Álvarez Suárez, presentó un trabajo que tituló, comillas, importancia que tiene el ingeniero de minas chileno para la industria nacional y misión que le corresponde desempeñar en ello. Bueno, Pedro Álvarez sometió a consideración del congreso a nombre del Centro de Alumnos de Minas de la Chile, entre otras las siguientes conclusiones. A. El Congreso Chileno de Minas y Metalurgia considera de urgente necesidad para el progreso de la medida nacional, uno, la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas. Dos, dotar a la Universidad de Chile de los medios necesarios para hacer más eficiente la enseñanza de la ingeniería de minas y la metalurgia. Y B. El Congreso Chileno de Minas y Metalurgia vería con agrado la formación de un, comillas, Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 1916, abril. Entre 1900 y 1916 habían salido muy pocos colegas, creo eran 15 o 16 colegas. Entonces, tampoco era una masa crítica muy relevante. Pero entre 1916 y 1930 egresaron 70 ingenieros de minas. Entonces, ya eran ellos más, los anteriores ya eran una masa crítica de mayor relevancia. Y así fue como, en un día como hoy, hace exactamente 92 años, el 29 de septiembre de 1930, se reunieron en los salones de la Asociación Nacional de Minería un grupo de 22 ingenieros de minas, al que adhirieron además 19 ingenieros, que por estar en terreno lo hicieron por correspondencia, por carta, o telegráficamente. No había WhatsApp, no había... Así que esa era la manera. Con el fin, se reunieron con el fin de formar una organización profesional que llevó y lleva el nombre de Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Así que hoy cumplimos 92 años y fue en esta misma fecha. En dicha junta constitutiva se designó un comité directivo provisional que debería elaborar los estatutos para que sean aprobados en una junta posterior. Y efectivamente, el 20 de enero de 1931, una junta general de socios del Instituto de Ingenieros de Minas formó... hizo propio su propio estatuto. Y quiero destacar en esos estatutos, tal vez, el artículo fundamental que establece. El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile tiene por objetivo estrechar vínculos profesionales para fomentar las ciencias y las artes relacionadas con la industria minera. Velar por la corrección, prestigio y bienestar de todos los que se dedican a esta actividad. Y prestar su cooperación técnica a los poderes públicos, son AMI y demás entidades análogas que en toda obra que tienda al desenvolvimiento y progreso de dicha industria. El primer presidente fue don Oscar Peña y Lillo, niño de Cepeda. Así es, pues, que estamos cumpliendo 92 años de esos visionarios estudiantes que el año 16 vieron y formaron este... Posteriormente, también estaba don Oscar Peña y Lillo, también el 16, fue el precursor de esto. Y establecieron una... Yo digo que, de verdad, si uno vuelve a leer el objetivo del Instituto, está plenamente vigente. Estrechar vínculos, cooperar con las autoridades, cooperar con las ciencias y aportar técnicamente. El Instituto no es un gremio. Para eso está el Colegio de Ingenieros, la Sonami, todo eso son gremios. El Instituto es una institución técnico-profesional, académica, que aporta, desde el punto de vista técnico, su mejor conocimiento, experiencia, pero en particular su profundo conocimiento de lo que representamos, de lo que estamos acá, para que las autoridades públicas, tanto ejecutivos como legislativos, como mostraba el presidente lo que están haciendo ahora, puedan tomar y hacer mejores políticas públicas. Y, por lo tanto, es una contribución notable, desinteresada, que hacemos los ingenieros para un mejor país. Porque tenemos la convicción, y yo soy minero nacido y criado, de que la minería es la actividad más relevante, productiva más relevante que tiene Chile. Y tengo también la convicción de que la ingeniería de minas es la profesión más apasionante que podemos tomar. La ingeniería de minas tiene la gracia, que es multidisciplinaria, que aúna muchísimas cosas, eléctricas, de manejo, de geostadística, son muchas cosas para hacer proyectos. Y a lo mejor, por esa misma diversidad, es que somos tan unidos. Así que yo solo me resta volver a felicitar a la mesa directiva, al directorio, y felicitarlo a todos ustedes, y compartir la inmensa alegría que siento, de verdad, y el honor de representarlo, y poder compartir con ustedes, me imagino que habrá una cosita, ¿no es cierto? Así que, muchas gracias y un gran saludo para todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Agradecer la palabra a Alberto, hizo la pega, estudió, revisó, nos aterrizó, nos explicó, nos dejó clarito que no ha cambiado el objeto. Alberto, y bueno, Alberto, todos saben que ha llegado a las altas esferas, pasó de director por acá, se fue a la tsunami, llegó a la confederación. Realmente una carrera gremial tremenda, y así como profesional, porque ya está en varios directores, ha estado de todos lados. Así que agradecemos mucho la palabra a Alberto, muy sentía. Y yo, en realidad, siempre me acuerdo de Alberto, porque nos conocimos de chico por los papás. O sea, yo era más chico, pero era... Y el papá de Alberto me emocionó mucho, porque yo tenía 12 años y me regaló el primer libro. Y nunca me voy a olvidar, no me puedo olvidar. Y fue muy bonito. Yo, ¿por qué me regala a mí? Bueno, algo habrá visto. Nunca lo leí, no sé si. Oye, queremos avisar también de que, por unas cosas que se nos pasó, lamentablemente, tenemos un gran colega, muy conocido por todos, que no lo tenemos en la lista, pero no quiere decir que no esté, que se nos pasó en la lista la asistencia. Así que queremos que suba al estrado don Jorge Ramírez, por favor, a recibir su reconocimiento. Gracias. Gracias. Este viejo, el que pasó por el sur, por el carbón, por el viejo al sol, y por todas esas cosas, ese día, sí, es un activo actor de locales de vida ética, porque hay pegaduro, pegaduro. Muchas gracias. Oye, yo quiero relevar que nosotros estamos poniendo lo que Alberto de alguna manera relegó dentro de la zona, está mandando la cultura. Yo estoy contestando aquí, yo creo, donde va a ser el medio de la cultura. Incluso aquí va a controlar todo el conocimiento y el presidente, el presidente del Instituto, pero esta colaboración se ha ido al lado, el presidente también Fernando Torres, el presidente de los Cautes, lo estamos hechos del Instituto, no es una analogía. Con el director anterior se le dio una condición, y ahora es una condición, pero aquí en el todavía es potencial de recibir contos a la cultura. Yo estoy contestando hace muchos años de la cultura para hacer un libro de los 300 en el caso de la ciudad, los 50 años en el caso de la ciudad, y otro aparte. También se ha hablado de una persona de Nato, que es un esfuerzo de la ciudad. Bueno, y ahora antes del cóctel, que como dice Alberto, tenemos un cóctel, como decimos nosotros, mejorado. No tanto tan bueno, pero mejorado de los jueves mineros. Queremos también, como dijimos, si alguien quiere hablar y decir algunas palabras, por favor. Yo creo que... Don Miguel, por favor. Bueno, yo quiero decir, antes que nada, que nuestro presidente, para haber cumplido 92 años, se ve bastante bien. Bien, felicitaciones. Como dijo Sergio, nuestro querido presidente, llevamos al instituto en el corazón. Mi padre fue miembro del instituto, el padre Alberto, don Alberto, el padre Fernando. De modo que no estamos aquí por casualidad, estamos porque realmente queremos al instituto, y porque queremos seguir colaborando. Así que, cuenten, querido Sergio y Fernando, con toda mi colaboración. Espero que con muchos años. Muchas gracias. No me gustó. ¿Qué más dijo yo? A mí me gustaría que Horacio, niño de Cepeda, cuente la relación que tiene el primer presidente, o no tiene relación familiar. ¿Ve? Cuenta, cuenta. ¿Qué más? No, si Horacio es callado. Claro que uno cuando lo iba a ver a la oficina, bueno, era muy entretenido ahí en Carola. Pero mira, primo del padre Horacio, niño de Cepeda, el primer presidente del instituto. ¿Alguien más? Dijo yo. Estamos libres. Yo creo que es más alto. ¿Paro que es el carnet? ¿No quieres dar más palabras, más alto de mis colegas? Pero bueno, tu decisión, pues, como siempre. Ya, Marco, venga, póngale aquí. Sí, muy bien. Bueno, solamente agradecer que me hayan dado la palabra. No venía preparado, así que veo muchas caras conocidas y muchos que han sido mis alumnos y mis compañeros de trabajo y compañeros también de botella, diría yo, que no hemos tomado unos buenos copetes mineros, ¿verdad? Así que sigamos así, porque también tenemos que fomentar la camaradería. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Ya, después que ya le pusimos la pistola para hablar. No, ahora entonces lo que vamos a hacer es... Por favor. Eso, muy bien. Eso. Los que se sumen, se sumen. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos. Estoy muy contento de esta ceremonia y agradecer a Sergio el hecho de que instaure estas ceremonias que tienen como propósito reunirnos y poder compartir, que creo que lo más importante en la vida es compartir con lo que uno tiene alrededor. Ustedes se preguntarán por qué pide la palabra, ¿verdad? Porque yo no soy minero. O sea, aunque no soy minero de profesión, sí he trabajado toda mi vida en minería. Bueno, entonces me siento como uno más de ustedes y a nombre de aquellos que son tanto los mecánicos, eléctricistas, electrónicos, en fin, de carreras que están, que como decía en algún momento Alberto, porque la minería reúne muchas especialidades. Entonces, yo soy parte de ello y obviamente que siendo de especialidades distintas, hacer esta acogida que me han hecho, como yo soy ingeniero mecánico, y todo lo que ha significado. Bueno, obviamente, 42 años, en caso personal, no es poco y yo creo, he escuchado por aquí hasta 48, así que estar acá en esta ocasión ya es un mérito y agradecerles, como partí con mis palabras, lo único que les pido es un gran aplauso a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos terminando y tenemos otro recién llegado, bajado del avión, venido a Punta Arena, recién llegado, don Emilio Ginovés Alfaro, por favor, pasa adelante. Gracias. 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 Bueno, no ha llegado nadie más por ahí, que ha llegado. Ya. Miguel quedó con algo pendiente, por favor. Vamos a hacer para que le vaya bien, digamos, como los niños. Algo muy importante que me acompañó hoy día, mi señora Patricia y mi hija Leticia, la presencia femenina. Les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Gracias. 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 Ya, entonces ahora nos desordenamos y podemos ir a atendernos por un vinito, alguna cosita. Gracias.